Hoy ha salido a cotizar al mercado continuo Naturhaus. El debut bursátil de la compañía especialista en dietética ha sido el tercero de este año. La familia Revuelta ha puesto en el mercado el 25% de su empresa familiar, valorado en 288 millones. Naturhaus ha comenzado subiendo después de colocarse los títulos a 4,8 euros, en la parte baja del rango de precios que se barajaba, lo que suscitó rumores sobre si finalmente no saldría a bolsa. Pero Félix Revuelta, su presidente, ha negado estos rumores. No era necesidad de capital, sino es necesidad de tener la marca, por lo cual me preocupaba muy poco. Prefiero que haya salido a la no-bajo por una razón, porque prefiero que mis accionistas aprovechen el recorrido que va a tener la acción. Naturhaus está presente ya en 26 países y el capital que se capte en esta colocación bursátil será destinado a su expansión geográfica. Lógicamente la salida a la bolsa nuestra es muy importante para nosotros, porque cuando de cara a negociar con empresarios de otros países, ahora estamos negociando con un turco, con un hindú, no es lo mismo que negocio una empresa familiar que pese una cotizada. Es más seriedad, les da mucha más seguridad jurídica a ellos también. Y entonces la expansión va a ser de la misma forma que la hemos hecho. Pensar que desde el año 2005 ahora hemos abierto 26 países y que el 80% de nuestras ventas están fuera, en el exterior. Además, Naturhaus promete retribuir a sus accionistas repartiendo la mayor parte de sus beneficios. Nosotros hemos prometido un 80% de los beneficios, repartirlos, pero no es porque, digamos, es que no nos hacen falta tampoco, ni para crecer ni para nada. Entonces sí que nos hacen falta arriba para nuevos negocios, para nuevas inversiones. Y claro, lógicamente, por los accionistas que han entrado se van a aprovechar también de esto. Gracias por ver el video.